reportajes diferentes, historias diferentes, señores y señores, hoy nos hemos transportado al estudio de mi gran amigo Rodrigo Ayala, mejor conocido como Choc. ¿Qué onda Choc? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Relajado? Totalmente. Relajado, relajado, relajado. No, mira, la verdad de que hoy vamos a tocar un tema súper interesante porque sabemos que hay como ese tipo de clichés en El Salvador, vea. O sea, hay gente que vive de la música, cómo viven, qué viven. Tus papás cuando eran chiquitos te decían, te vas a morir, te hambre. O sea, hay cosas que no es cierto porque estamos en la era digital, señoras y señores, y es completamente diferente. Por eso decidimos invitar a mi gran amigo Choc para que nos cuente un poco acerca de su vida y si querés vamos arrancándole. ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde es el inicio? ¿Dónde se hizo la luz? Perfecto. El inicio fue, bueno, habrá sido hace unos 20 años tal vez, ahorita yo tengo 30 años, o sea, que hace 20 años mi papá trajo un piano de juguete, yo lo vi, me dio curiosidad, comencé a intentar sacar algunas melodías y vieron que tenía algún tipo de... ¿De potencial? De potencial. Entonces siguieron ellos comprándome un teclado, luego ese teclado se convirtió en un piano y así sucesivamente hasta que... Ha ido evolucionando. Exacto. ¿Por qué agarraste el piano? ¿Por qué no guitarra, violín o demás? O sea, porque el músico tiene una gran variedad de instrumentos. Exacto. Te voy a decir una cita que a mí me gustó mucho cuando la escuché la primera vez, aunque suene cliché completamente, pero hay quienes dicen que el instrumento te escoge a ti, no tú al instrumento. Y en mi caso así fue, porque mi papá, porque no compró él una guitarra, porque no compró un saxofón, compró un piano de juguete. Y eso fue lo que a mí me orientó hacia ese instrumento. Eso, señores y señores. Redes sociales, ¿cómo te pueden seguir? Me pueden seguir como chocayala, C-H-O-K, ayala, en Instagram. Y también pueden seguir en OKCode, en el cual estoy trabajando, que es Echos Live Sessions. Somos una sesión de ese en vivo, con diferentes invitados vocalistas y submetallistas. Y aparecemos como echos.live. Echos es en inglés, E-C-H-O-E-S. Echoes. 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 Así es, señores y señores. Yo soy El Palo. Esto es Invasión. Como ven, hemos vuelto a la calle con cosas importantes, personas diferentes, porque sabemos que usted que nos vea al otro lado de su televisor es otro vacío. Así que hasta la próxima. Será que nos volveremos a ver. En Facebook, danos like como Invasión 51. Suscribite a nuestro canal de YouTube Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis51. Invasión 51. Suscribite a nuestro canal de YouTube Invasión 51. Suscribite a nuestro canal de YouTube Invasión 52.